Ahora sí, busca a Juanquita, no le muestres el dedo, porque se va a asustar. ¿Al final venía el gran de Pineda? Muy bien. Vamos a ver, sí, algo parecido. ¡Tiene cositas! ¡Adelante, mi amigo! ¡Alfredo Silva! ¿Cómo le va, Alfredito? ¿Cómo anda, querido? Este 9 de julio estar acá. ¡Hola, Alfredo! Una alegría para todos que esté acá. Me acuerdo de la escuela. ¿De qué se acuerda? La maestra decía, Silva, ¿quién es el padre de la patria? No sé quién es mi papá, voy a saber quién es el padre de la patria. ¡Alfredo Silva sacrificó un sillón! En el examen me saqué un 3. ¿En serio? Me acuerdo, en la historia, en los próceros. Escuchame, ¿cómo te vas a sacar un 3? Me dice mi papá. ¿Vos sabés que a tu edad, Sarmiento, se sacaba 10? Yo decía, a tu edad, Sarmiento era presidente, no me rompa la esquina. ¡Alfredo Silva, el tenedor libre del humor! Pero estuve leyendo libros de la época de la independencia, ¿no? De nuestra independencia. Y saqué una conclusión. ¿Cuál? ¿Vos viste que San Martín cruzó los Andes? En un caballo. En un caballo. Muerto de hambre. Era una canción de chicos. Exactamente. ¿No te pasa que subís a una montaña y te apunás? Sí, sí, puede pasar. Te falta el oxígeno, ¿no? Te falta el oxígeno. ¿Y cómo San Martín no se apunó cuando cruzó los Andes? ¿Cómo? Porque usaba remedios de escalada. ¡Alfredo Silva, el chat GTP del humor! Lo veo renovado, lo veo como rejuvenecido. Vino vestido de escarapela. Más delgado. Más delgado, usted me lo dijo. Un poquito. Un poquito más delgado. ¿Cuánto perdió? Bajó 200 gramos. ¿Cuánto perdió? En serio, perdió. Un par de kilos. Un par de kilos. Hay que bajar más. Ani, me gusta hacer escarapela. También tiene buen corte de cabello. La verdad que muy bien. Sí, y estoy cambiando el look. O sea que una chica me decía, cachorrito, hola cachorrito. Le corta el pelo un chimpancé. La revisión celular tenía 101 dalmata. ¡Alfredo Silva! Bueno, muy bien. No sé si quiere una empanada, como usted se está cuidando con la comida. Me dijo que se está cuidando. Le convidamos. Acá, si quiere, agarra y come todo lo que quiera. Muy bien. Bueno, voy. Muchas gracias. Chicos, la salsa. Teníamos leche con azúcar. ¿Qué más habíamos colocado acá? Leche, azúcar y crema. Sí. Para esta salsa vamos a agregarle, está hirviendo, chocolate. Rico. El chocolate es el de cobertura. Bien. Es el chocolate para hacer bombones. Ah. O un chocolate para hacer el submarino. De hecho, estoy haciendo un submarino, una especie de submarino. Bueno, acá entonces agregamos el chocolate. Esto se puede quemar fácilmente el chocolate, así que agréguenlo. También pueden agregar si quieren tener mayor control. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!